Acá estamos en la iglesia sanantoniana, el domingo de Ramos. Acá tengo mi ramito. Hay un órgano, hay un muchacho que toca el órgano. A ver si lo puedo enfocar. Ahí está el cuadro. Este lugar es el ábside, se llama, ¿no es cierto? Que era para las peregrinaciones que se hacían adentro de las iglesias antes. No sé si ahí se escuchó lo que dije. En este lugar se hacían las peregrinaciones. Acá está el muchacho que toca el órgano. Lo quiero enfocar. Bueno, ahí está tocando. Y canta también. Tiene lindos vitrós la iglesia. Ahora estamos justo a la tarde que le da toda la luz ahí. En los vitrós. Ahí está sonando el órgano re fuerte. Esta parece Santa Rita. Me parece una persona de verdad. Están las manitos como, y los piecitos como arrugaditos, como si fuese una persona de verdad. Beata, Elena, en Selmini y San Francesco. Clarisa, Dinobel y familia Padovana, visuta en el monastero. Sí, esta beata murió en el 1231, dice. Sí, es el cuerpo de ella. Eso que está ahí es el cuerpo de ella. Las manitos y los pies se ven perfectos. Se mantienen. Las manitos y los pies se ven perfectos. No, 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 no. Las manitas y los pies se ven perfectos. Las manitos y los pies se ven perfectos.